Cura tus penas que todo pasa He visto la mierda flotando en casa No sé cuánto más aguantar esta estafa De vendidos y de gente que viene por pasta Huele a chasta, los míos ganan y gastan A ti te come la envidia y te arrastra He tomado tanto que tampoco me sacia Y ahora las cosas no hacen tanta gracia Tanto pa' que y pa' cuanto Ya he visto lo que hace el blanco No quiero ser parte de ese puto barranco Me quedé colgado del ala pero de lo más alto Que os follen, he visto como me joden Con un par de cubatas y par de polen No problem, he visto como me pone Con tan solo agitar en el suelo sus tangones Soy el que se escapa lento del infierno De él me da, si ofrezco no voy por esto A mí me enseñaron a ser honesto Y que le den por el culo al resto Y convenzo que lo que saco es desde dentro Que soy feliz pero por momentos Y que lo que no me das tú me lo da el tiempo Merezco quitarme este sufrimiento Puede que me caiga al suelo Y que me dé de morro si no aprenda luego Puede que me quede solo Solo con mis cuatro pero haciéndolo bueno Seremos lluvia en tiempos de furia Dejé la gloria para esos parias A mí lo que me mueve la rabia Que me quiten lo baila mientras me sube la salvia Somos lo que tenemos Tú no serás más porque yo tenga menos Dejé el veneno, me puse el freno He visto que todos podemos Y había dado positivo Me quité una carga y por eso lo escribo Soy mi propio testigo Creemos que vendes amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!